Esta es una historia de la vida real Acontecida en el río muerto Allí en Aguacapa, Jalapa, Tabasco Me picaba todo el cuerpo Y sobre todo las piernas Un día que me fui a pescar Con Pepe a las aguas muertas No aguanté la comezón Y que me empiezo a rascar Y por más que me rascaba No dejaba de picar De repente Pepe empieza A rascarse con tesón Se rasgó patas, rodillas Y se bajó el pantalón Millones de garrapatas Nos estaban devorando Y de esa engarrapatada Todavía me está picando Millones de garrapatas Nos estaban invadiendo Y de esa engarrapatada Todavía me está comiendo Ay, ay, ay Las garrapatas me pican Ay, ay, ay Las garrapatas me comen Ay, ay, ay Las garrapatas me pican Ay, ay, ay Las garrapatas me comen Ay, ay, ay A la mecha, compadre Esa se me hace que es pinolillo No, hombre, sienta que traigo acá en coloradilla A la mecha esa es como de vaca No, hombre, de caballo Este es matazanate Me picaba todo el cuerpo y sobre todo las piernas Un día que me fui a pescar Con Pepe a las aguas muertas No aguante la comezón Y que me empiezo a rascar Y por más que me rascaba No dejaba de picar De repente Pepe empieza a rascarse con tesón Se rasgó patas, rodillas Y se bajó hasta el calzón Millones de garrapatas no estaban invadiendo Y de esa engarrapatada todavía me está comiendo Millones de garrapatas no estaban devorando Y de esa engarrapatada todavía me está picando Ay, 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 las garrapatas me pican Ayayay, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Gracias.